Es una colección muy sencilla, ya veis que no tiene mucho misterio, pero la clave son las piedras, son unas piedras muy bonitas, son naturales, todas las joyas son diferentes entre sí porque no hay un trozo de piedra igual y es un poco diferente a la anterior de las letras y espero que funcione mucho en la época en la que íbamos a entrar del buen tiempo y demás. Una cosa de la que me hubiera gustado que no os hubierais enterado, pues prefiero no decir nada, lógicamente si se hace es una cosa bonita y ya está. Nuestra gente sabe perfectamente también cómo es un poco nuestra vida y nuestros gustos y no pasa nada, cada uno hay que respetar las decisiones de la gente y hacer las cosas a su manera, sin más, con ganas de que nazca el bebé, de ver que está bien y de disfrutar de él. ¿Ha faltado un mes para que le podáis ver la carita y ya tenéis cerrado el nombre? No, no, está cerrado. Porque se han publicado varios. ¿Ah, sí? Sí. No, no, pero Aarón fue por la historia del blog y tal. No, y Hugo, yo lo dije en el último evento que me gustaba y me gustan los que me gustaban con Martín y me gusta Mauro, me gustaba Marco, nos gustan varios, pero vamos a dejar así, que se acerquen más todavía la fecha. ¿Pero eres de las que más espera verle la carita y ponerle el nombre en el hospital? Sí, puede ser, puede ser. Incluso le pregunto mucho a Martín y el que más gracia le hace, pues bueno, va repitiendo y el que más veces a lo mejor me diga o yo piense que a él le gusta más, puede ser elegido. Familia numerosa, ya lo he dicho más de una vez y a lo mejor no tendría que decirlo tan deprisa porque luego nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí que he dicho siempre que tener tres niños me gustaría mucho, pero tengo que esperar a que todo salga bien porque no se puede hablar así a la ligera. Y lo de la niña, pues igual, como no es una cosa que se pueda elegir, pues si viniera fenomenal, pero si nunca ha sido de decir quiero una niña sí o sí, no, no. Me encantan los chicos además, me encanta el carácter de los niños, de Martín, y me divierten, me parecen divertidísimos, entonces estoy encantada de estar rodeada de hombrecitos. Pues a mitad de mayo, en principio, vendremos ya para acá porque acaba la liga y bueno, pues nacerá el bebé y luego yo me imagino que unos mesecitos estaremos por aquí, hay también Eurocopa y luego tendremos unas vacaciones, sí, por España. Ahora como estamos fuera, lo que más nos apetece es volver, a lo mejor en vez de tanto viaje y sobre todo que el bebé será muy pequeño y yo creo que nos vamos a quedar más por casa. Que no sé, no sé por qué la gente se empeña, yo desde luego que tampoco está en mi mano y bueno, estamos muy bien en Oporto, nos encanta la ciudad, nos queda un año y luego ya se verá.